¿Qué es la ceremonia de la ceremonia? Tuvo lugar el sábado 14 de julio y después los medios de comunicación de la Santa Sede dieron a conocer la emotiva historia del matrimonio entre Luca Elia y Leticia Vera. Imagen ilustrativa de Pesers La pareja llegó hasta la iglesia de San Esteban de los Avicinos, dentro del territorio Vaticano, para casarse, cuando de repente todos los presentes se sorprendieron al ver entrar al Papa Francisco. Lee también, las tiernas fotografías del bautizo del Príncipe Luis, que todavía no has visto Luca trabajó como guardia suizo pontificio y Leticia era empleada de los museos vaticanos, y por gesto de cortesía, le enviaron una invitación al Papa, pero nunca pensaron que Jorge Mario Bergoglio acudiría de verdad a la tapilla, ubicada justo detrás de la Basílica de San Pedro. El primer sorprendido fue el padre Renato dos Santos, quien no sabía nada al igual que el resto de los presentes, y se encontró al pontífice que esperaba sentado y sonriente. Jamás en mi vida me habría imaginado que iba a encontrarme con el Papa en una sacristía, dijo Renato dos Santos en una entrevista para Vatican News. La sorpresa fue tal que las personas se preguntaban unas a otras si era realmente el Papa Francisco, según recuerda el padre dos Santos y añade que vio al pontífice, como a un verdadero párroco que se ocupa de sus propias ovejas de la parroquia. Tal como lo hizo siempre, lee también, mitos sobre la princesa Diana que aunque parezca mentira, fueron ciertos de igual manera. El padre Omar Reposo, rector del Santuario del Cristo Redentor Corcovado en Río de Janeiro, publicó en su cuenta en Instagram tres imágenes de la boda y junto a ellas escribió, Pero, vean quién vino de sorpresa, el Papa Francisco siempre sorprende. Papa Francisco casa a una pareja joven, el Papa aparece en una boda, matrimonio, día de la boda, boda, Luca Elia y Leticia Vera.